Muchísimas gracias. Lo primero, pues, por permitirnos estar aquí, casi nos parece excesivo, ¿no?, para una iniciativa que consideramos, pues, muy sencilla, pero que con gusto os la queremos ofrecer esta tarde, porque es un verdadero regalo, lo sentimos así y esperamos poder compartirlo con vosotras y con vosotros en esta tarde. También gracias a todo lo que desde ayer por la tarde, pues, nos viene sustentando, ¿no?, en la reflexión que estamos escuchando y que yo creo que despierta en nosotras, pues, ese aleteo del buen espíritu, que nos está diciendo mucho y, sobre todo, que es un eco de lo que luego en lo cotidiano, pues, cada uno vivimos en nuestros pequeños o grandes rincones donde nos movemos diariamente. Bueno, pues, somos hermanas de la Consolación en Huelva desde hace siete años que, bueno, fuimos destinadas a unos pisos que la congregación ya tenía allí, estuvieron cerrados un tiempo. Yo volvía de Ecuador entonces con un gran deseo de continuar una labor, pues, sobre todo con el colectivo inmigrante que en Huelva tiene una densidad importante, ¿no? Y, bueno, pues, os hablo de, inicialmente, tres años que fueron de búsqueda, no, lo primero no fue el nombre, yo quería simplemente ahora haceros una presentación del nombre del proyecto, ¿no? El proyecto se llama Acompañar, es un nombre muy bello, muy bonito, pero lo primero no fue el nombre, hubo un tiempo de búsqueda, de discernimiento, de escucha, de acercarnos a la realidad de Huelva en sus distintos medios, sobre todo en el medio rural, donde se mueven, pues, cantidad de gente y desde ahí empezamos a percibir la llamada que nos estaba haciendo el espíritu, ¿no? En ese momento. No teníamos claridad, íbamos, íbamos un poquito así, fue una época de desierto y una época de mucha escucha, ¿no? Y que dio sus frutos después. En 2011, concretamente el 11 del 11 del 2011, llamaba a nuestra puerta la primera mujer con su hijo, una mujer marroquí, y consideramos esa fecha clave como el inicio, ¿no?, de nuestro sueño que se fraguó y que tomó nombre y tomó rostro humano ya en aquella mujer y en aquel niño, después, pues, se fueron agregándose muchísimos más. Bueno, este nombre, cuando lo pensamos, no calculábamos la importancia que iba a tener para nosotros, la trascendencia, sobre todo a nivel comunitario, que iba a tener este nombre. Este nombre lo elegimos en un principio por esa densidad, ¿no?, que tiene de caminar junto a otros, de ir junto a otros, de ayudar a otros, pero ciertamente el nombre nos ha abierto un camino hacia la inclusión en la misma comunidad y le tenemos mucho que agradecer, y le tenemos mucho que agradecer a este nombre. Kumpanis, algo más, algo más que acompañar, sobre todo es comer juntos el pan, y aún más, comer juntos el mismo pan. Este descubrimiento de la densidad del nombre ha acompañado también a un momento importante de la comunidad en el que se nos pide un paso más. No se trataba ya solamente de acoger a las personas que llegaban, no solamente se trataba de ofrecer un techo, un sustento, una orientación, una formación, algo nos bullía por dentro para dar algún paso más. La comunidad se plantea en su discernimiento el convivir y el vivir juntos, ¿no?, juntas y juntos. El grupo de mujeres que nos acompaña ha ido variando durante este tiempo, son más de 50 personas las que ya han pasado en estos cuatro años por casa. Y bueno, hay un término, hablamos de comunidades de inserción, hablamos de comunidades de inclusión, pero me gusta también un término que creo que en este momento nos define muy bien, comunidades de inmersión, ¿no?, es claro, es claro que es una hora especial esta, no la de las cuatro de la tarde, sino la de este tiempo, es claro que hay signos por todos lados, ¿no?, a nivel social, político, económico, eclesial, que nos están diciendo que es la hora. Es claro que estamos un poco ya cansados de discursos, de palabras, aunque las sigamos empleando. Y yo creo que el empujón fuerte es a la inmersión, ¿no?, al… no sé si se le puede sugerir a este equipo de CONFER que nos dé algún curso de submarinismo, en algún momento que nos puede venir muy bien, ¿no?, hay un momento en el que submarinista se prepara, se dispone para la inmersión, hay que lanzarse, hay que meterse incluso a riesgo de equivocarse, de tropezar, de retroceder, lo importante es lanzarse, ¿no? Así lo hemos experimentado a nivel comunitario, esa es la alegría que podemos compartir ahora, cuando miramos hacia atrás también, el camino, el camino y también todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Nuestro carisma nos lleva a mirar este término, acompañar, desde la perspectiva también de la palabra, el Dios que consuela acompañando, parece que es una acción de Dios, bueno, desde el comienzo, acompañando a Abraham, pidiéndole hospedaje en su propia casa, el Dios que consuela al pueblo en el éxodo acompañándole, el Dios que pide posada para quedarse entre nosotros, el Dios que nos alberga y que se deja albergar y que en ese derroche de hospitalidad nos hace hijos, ¿no? Esto se traduce en la vida cotidiana y normal, yo diría que en un vuelco que experimenta y que ha experimentado la comunidad en estos años, muy significativo. Realmente los otros, el alter, la alteridad te pone boca abajo, ¿no? Te pone todo boca abajo, te pone boca abajo tus espacios, te pone boca abajo los horarios, los tiempos, hasta los problemas esos que a veces nos polarizan un poco egocéntricamente, ¿no? Y que incluso nos hacen vivir la vida como llena de conflictos. Bueno, pues esta bocanada de aire fresco que nos viene a través de todas las personas con las que compartimos la vida, nos ha hecho ampliar nuestra mesa, nos ha hecho descubrir un nuevo espacio dentro mismo de nuestra casa y no solamente dentro de la casa, sino proyectarnos hacia afuera, tejer redes también y dejar que otros y otras se vayan vinculando, se vayan encariñando con este proyecto y con la gente y bueno, y nuestro deseo de formar desde ahí una verdadera familia, un verdadero hogar. Os vamos a presentar un vídeo sencillo que nos ha ayudado el coordinador del Departamento de Medios de Comunicación de la diócesis de Huelva, en estos días nos ha ayudado en la elaboración y os lo presentamos ahora casi casi estrenándolo con vosotras, no sé si se va a escuchar bien, es un caserillo, pero bueno, nos puede dar una idea de lo que estamos haciendo por allí, ¿vale? ¡Bendito el reloj! Que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz. Las personas que pasan por aquí, que ya tenemos experiencia de mujeres que ya han abandonado todo el proyecto y después de estar un tiempo aquí, la verdad es que se llevan pues ese ambiente de familia del que siempre te hablan, ¿no? Yo vine en circunstancias muy 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 malas y la verdad es que vine con mucho miedo también porque tenía muchos prejuicios sobre este tipo de instituciones y demás y pensaba que no iba a sentirme a gusto, que iba a ser la peor experiencia o la peor situación en la que me podría poner pero cuando vine pues me encontré totalmente con lo contrario, ¿no? Me encontré con un ambiente totalmente familiar, acogedor He hecho amistades, creo que ellos que son para la zona de la vida, muy buenas amistades me han tratado muy bien, me he sentido muy a gusto De hecho, estaba tan a gusto que es que aunque mi situación mejoró yo me aferraba a seguir aquí, ¿sabes? No coincidía la idea de irme, me costaba trabajo porque estaba tan a gusto y sentía que estaba en mi propia casa, como si estuviera en mi propia casa ¡Africa! El corazón porque el proyecto son las personas de su indignidad y su misión acoger, aprender y acompañar a mujeres en situación de riesgo y desampago que necesitan un acto contemporáneo para recuperar su propia vida y para conseguir la función de la muerte El planteamiento lo que nos cuestiona es que realmente podía ser una revolución para la comunidad el ampliar nuestro espacio y que el concepto comunitario más cerrado pues se me habitara y entonces nuestros espacios, nuestro tiempo, el silencio, los tiempos comunitarios de oración, de reuniones, de trabajo pues todo hay que reconfigurarlo en base a la gente con la que convivimos entonces te da un revolcón la vida porque empieza a entrarte dentro la vida de los demás y se llena, o sea, se llena el espacio es ya muchísimo más universal, más diverso, más variado, más rico el compartir con gente de cultura es una cultura tan distinta de países, de otros países y es un enriquecimiento o sea, la comunidad yo creo que se fortalece espiritualmente porque encuentra un motivo muy sólido para el sentido, ¿no? el sentido de nuestra presencia aquí Yo estuve la primera madre que ha entrado aquí con un hijo tenía dos años yo aprendí un montón de cosas aquí yo aprendí la primera cosa de lengua habla español yo he sacado un montón de diplomados, de cursos yo he vivido aquí como en mi casa yo nunca no he sentido que yo estoy en una casa de acogida o como en mi país intentamos que recuperen su autonomía una reinserción no solo para la búsqueda de empleo y demás sino por también recursos personales que les ayuden a afrontar la vida que hay fuera, ahora les esperan y yo a tu lado acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto no en tu sitio, yo en el mío como un ángel de la guardia en principio los niños formaban parte del objetivo principal del proyecto en el momento en que una mujer llega acompañada de su hijo pues forma parte esencial de su vida el proyecto necesita cubrir las necesidades que tiene el niño y cubrir las necesidades que tenga la madre como mujer y como madre aporta vida y la mayor parte de las veces son el motor de las mujeres para salir adelante acompáñame a estar solo para calibrar mis miedos la persona que se ha pegado a acompañar con una reacción de tu hogar se va a un aporte de la mentalidad y hospitalidad que le permite requear la mentalidad de la vida y a retenerse a los problemas y a los problemas de la persona que hará desintoxicarme del pasado acompáñame a estar solo acompáñame a decir sin las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad acompáñame a quererte sin decirlo a tocarte sin rosar ni el reflejo de tu piel a contraluz a pensar en mí para vivir con ti acompáñame a estar solo la población itinerante que llamaba a nuestras puertas nos cuestionó y nos cuestiona radicalmente sobre nuestra forma de vida también propiamente esto fue lo que la comunidad escuchó fuertemente hace cuatro años y nos lanzamos a esta aventura dando pasos para acercarnos a estas realidades de desvalimiento especialmente del colectivo de la mujer inmigrante personas sin hogar pernoctando en albergues temporales mujeres embarazadas desnutridas en asentamientos y derechos básicos que nos están cubriendo de alimentación, de higiene y sanidad dignas personas que salen del hospital sin recuperarse del todo y tienen que regresar nuevamente al asentamiento en condiciones insuficientes para poder sobrevivir en Andalucía esta grieta social es más honda que en otros lugares lo indican las estadísticas y en Huelva especialmente esta problemática es realmente grave el paro, el desahucio, la falta de atención en los hospitales la imposibilidad de pagar gastos de alquiler hipotecas, facturas de luz y agua el maltrato físico y psicológico el desequilibrio psíquico los problemas de adicción proliferan en ambientes y situaciones en los que de verdad sobrevivir es un milagro una realidad la hostilidad xenófoba la práctica discriminatoria que sufre la población migrante en el mercado laboral sobre todo si son mujeres paso la palabra a Silvia que va a concretar un poco más el presente Bueno Beatriz, buen proyecto vamos a seguir adelante a mí me toca en minuto y medio explicar cómo es el presente ahora mismo en Huelva la respuesta que dimos a esta necesidad que ya Beatriz ha explicado quería ser una respuesta a las necesidades que veíamos en nuestro entorno si no conocéis Huelva hacerse una idea de cuál es el ambiente pues casi que es fácil porque geográficamente sabemos que es un lugar de mucha inmigración y que en verdad era el mayor grito que estábamos recibiendo con el añadido de la suerte o la desgracia de encontrarnos pues unas viviendas ahí vacías a nuestra disposición para hacer lo que lo que en ese momento pues viésemos más oportuno pero sobre todo siendo fieles al carisma de la consolación y haciéndonos eco de las palabras que Juan Pablo II nos dirigió en un momento a las hermanas de la consolación nuestro mundo necesita de la consolación de Dios esta hora necesita profetas que hablen al corazón del hombre unido también a que nuestras constituciones el último texto que habla de nuestra misión termina así abiertas a las necesidades las que sean y a esos cualquier otro necesitados que vayan surgiendo a lo largo de la historia eso es bueno como no lo aprovechemos pues parece que nos quedamos a mitad camino pues desde ahí fue nuestra respuesta y teníamos para ofrecer pues tres viviendas unificadas y que allí en verdad las que más hemos ido hemos sido cuatro hermanas ahora estamos tres y lo pusimos al servicio de la necesidad que veíamos hasta ese momento viviendas destinadas a fines pastorales con jóvenes y demás pero que ahora la realidad iba cambiando y que poníamos a disposición de personas con una situación en vulnerabilidad por tantos motivos hoy podemos decir que acompañar somos una comunidad de vida una comunidad que está formada por las personas en acogida por voluntarios por laicos y por las hermanas de la consolación unidos todos en una misión única que nos identifica nos compromete y sentimos de todos en el vídeo en el vídeo habéis escuchado nuestro objetivo fundamental acoger atender y acompañar a mujeres en situación de riesgo y desamparo la gran mayoría no siempre ha sido así pero ahora la gran mayoría pues van viniendo con menores a cargo y por eso habéis visto en el vídeo que estamos rodeadas de niños de no los hemos ido buscando por Huelva sino que viven en nuestra casa y la verdad es que llenan la casa la dinámica de la casa gira en torno a ejes que de verdad consideramos fundamentales y también irrenunciables el primero el trabajo en equipo trabajamos en equipo hermanas con personas acogidas laicos y voluntarios que se van vinculando al equipo técnico del proyecto lo conocéis enterito Beatriz Adela que ha salido en el vídeo la educadora social y yo y entre pues ese equipo técnico es el que vamos marcando el plan de intervención una vez las personas ya de caso se convierten en personas que es todo el proceso que llamamos nosotros y que ahora hemos ido un poco a poco sistematizando en el plan de intervención que incluye esa dinámica en la que hacemos involucración total de cada uno de los miembros en las tareas domésticas de limpieza de cocina de que la casa depende de todos no hay nadie que esté dedicado más a una cosa que a otra y rodamos todos en todo el plan de intervención también es un compromiso compartido de todas las partes las personas en acogida porque lo reciben y el equipo técnico porque es quien lo ofrece pero que en definitiva esas dinámicas son un dar y recibir que es mutuo os explico un poquito como es ese itinerario desde que nos llega el caso que generalmente nos llega con una llamada de teléfono sobre todo de entidades de servicios sociales de los municipios de Huelva y de otras entidades pues que trabajan también con este colectivo de inmigración o personas en situación vulnerable no llegan directamente a la casa sin previo seguimiento de una entidad porque bueno necesitamos informe social y un seguimiento de un profesional trabajador social y demás una vez se valora por el equipo técnico el informe que nos llega pues si lo consideramos favorable favorable quiere decir dentro del perfil que tiene el proyecto que lo hemos ido ampliando considerablemente y sobre todo atendiendo también a situaciones de emergencia pues una vez lo consideramos favorable tenemos una entrevista personal con la persona que puede ser en el servicio social es que le están atendiendo o en la misma casa porque así también le da opción para ubicarse donde se le explica un poquito el funcionamiento y qué objetivos se pueden seguir y una vez ya ella dice que sí a la acogida pues ya empezamos tenemos un protocolo de acogida que en definitiva es donde se va poniendo en marcha pues todo un proceso de seguimiento personal de seguimiento grupal de atención de determinadas áreas que nosotros trabajamos como fundamentales son las relaciones interpersonales porque generalmente vienen muy deterioradas en el ámbito sociolaboral el ámbito socioeducativo y luego sobre todo también un proyecto de vida que les lleve a poder salir de la casa pues con unos recursos personales básicos para poder tener una vida algo más autónoma de lo que la han tenido hasta ahora y sobre todo pues una recuperación personal y también haciéndose sitio en la sociedad desde su dignidad desde todo este planteamiento consideramos que hay aspectos que ahora que ya tenemos un poco de historia porque cuando no tienes historia tú cuentas esto y no eres creíble para nadie ni para nada ni para instituciones ni para financiación ni absolutamente para nada pero esto sería otro tema sí que hemos resumido como tres buenas prácticas que a lo largo de este de este camino de cuatro años pues podemos y tenemos la suerte de poder decir primero por la reformulación continua del perfil no nos hemos aferrado a un perfil que nos daba seguridad sino abiertas a una demanda que nos llega en un principio eran personas inmigrantes hemos tenido personas comunitarias hemos tenido personas de mismo Huelva con unas características niños hasta tres años no hemos tenido niños hasta 13 años con lo cual pues eran situaciones de emergencia que necesitaban respuesta luego el trabajo en red con otras entidades también es algo muy fuerte que eso se consigue también con los años el primer año si no te conocen nadie se alía contigo ni tú con nadie y la verdad es que el trabajo en red nos ha dado ahí mucha fuerza y también mucha seguridad y ahora mismo tenemos convenios firmados de colaboración con entidades y ayuntamientos de la provincia de Huelva con Cruz Roja con FUTE que es una fundación que trabaja con personas contratadas en origen con CEPAIM no sé si conocéis con Redíncola que no sé si en la sala hay alguien que que tiene sede en Valladolid si hay alguien pues muchas gracias por todo y también contamos compartiendo recursos humanos con Huelva ACOGE y con una asociación que se llama Mujeres en Zona de Conflicto la última buena práctica que resaltamos es la implicación de las personas voluntarias que con su tiempo y su presencia se están vinculando al proyecto interviniendo también en el proceso socioeducativo de las personas en acogida y de los menores hay con su tiempo talleres cursos y demás y que en verdad son con los que formamos equipo también y cada vez se van sintiendo más involucradas y lo van sintiendo más suyo y otra por terminar es tener historia que es muy importante tener historia que da credibilidad y facilita también pues abrir camino y que las personas que llegan a acompañar encuentren una como habéis oído también en el vídeo una acogida un hogar un clima de familia y de convivencia que también les ayude a restablecer esas relaciones personales e interpersonales que les ayuden a vivir y a adquirir recursos ¿no? para salir adelante es una suerte acompañar caminar junto a otras personas que nos enseñan a vivir a luchar a llorar a caer y a levantarse creando lazos de convivencia de respeto de familia a través de lo cotidiano de cada día una casa abierta desde la pluralidad y para todos para la vida te toca otra vez bueno yo voy a empezar por compartir el punto de partida de lo que nuestra comunidad somos seis hermanas vivimos en en Zaragoza y hemos hemos hecho nuestras las pautas de comportamiento y las claves que biotropía proponía como para un nuevo estilo de vida en conversión haciendo un proyecto comunitario integrador o sea que integre lo que venía siendo nuestro proyecto comunitario con esas pautas pero quiero empezar por leeros algo leo en realidad para no irme de tema o hacerla muy larga porque me parece que va a ser más 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 corto para vosotras empiezo por tomar prestada mi propia crónica para al andar porque recogía bien lo que nos impactó a todos los participantes y como desencadenó la necesidad de implicación a ver si puedo poner la foto de los participantes porque están todos en la sala y me hace mucha ilusión que la vean bueno déjalo así estamos en la sala prácticamente todos menos ángeles creo que no está en España me ha parecido que nos hemos encontrado todos así que vais a reconocer lo que en esa semana ecológico solidaria de la vida consagrada vivimos en Valladolid en julio del 2013 he querido recordarlo porque en julio del 2014 se hizo la misma convocatoria y se tuvo que suspender por falta de quórum la verdad es que nos dio una pena enorme porque no os podéis imaginar lo que os perdisteis además es que para nosotras para la comunidad de la que os voy a presentar el proyecto fue tan determinante que a lo mejor os perdisteis el poder dar un paso en las que estáis buscando la manera de integrar tanta cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de vivir leo la crónica el lujo pulula junto con la miseria constataba ya en el concilio Vaticano II la Gaudium et Spes en nuestra primera jornada todas las que estábamos allí la película Home no sé si la conocéis una película francesa se encargó de ponernos al día sobre las dimensiones planetarias que ha llegado a alcanzar aquel abismo desolador que se vislumbraba ya en la década de los años 60 fue una primera sacudida a la que seguirían otras en esta semana de vida consagrada en clave ecológica y solidaria que tuvo lugar en Valladolid ese verano ahora es demasiado tarde para ser pesimistas urge el cambio de hábitos en nuestra forma de vivir nos lo han recordado estos dos días en varias ocasiones aunque ninguno de los 20 participantes íbamos vestidos con hábito había entre nosotros diez congregaciones religiosas diferentes y todas las participantes digo todas pues no hubo ninguno de la vida religiosa masculina a excepción de los dos organizadores reconocimos que nuestro estilo de vida se había sentido tocado en este encuentro en palabras prestadas que tuvimos ocasión de meditar y de sentir hondamente sus días escribí ahora ya lo sabemos todo está relacionado con todo si no queremos que otros mueran como mueren debemos dejar de vivir como vivimos todo está relacionado la manera que tenemos de desplazarnos de producir y transportar los alimentos que comemos la ropa que vestimos la polución atmosférica el agotamiento de suelos acuíferos y océanos el deshielo de la Antártida el cambio climático y la pérdida acelerada de la biodiversidad los cada vez más frecuentes desastres naturales que sufren sobre todo los más pobres todo está relacionado nos decían el uso que hacemos del ordenador del móvil y demás aparatos electrónicos los criterios con los que nuestro dinero se gasta y pasa por nuestra cuenta corriente el cinismo de los gobernantes y la pasividad de los gobernados nosotros la pérdida de derechos civiles que tanto nos costó conquistar el auge de la información deportiva y la exaltación del fútbol la creciente concentración de la riqueza en cada vez menos manos la indiferencia internacional ante gobiernos totalitarios salvo cuando se trata de países ricos en recursos naturales en la evaluación final todas coincidimos la semana había superado con mucho nuestras expectativas valoramos valoramos los contenidos los talleres las celebraciones y las experiencias que ya estaban en marcha así como el testimonio de mucha gente buena que tuvimos la fortuna de conocer no hubo en ningún momento un doble discurso aceptamos aceptamos vivir en la práctica durante esos días lo que el itinerario de los contenidos nos iba sugiriendo y fue bastante dura la semana porque no éramos expertas para ello el lugar fue idóneo la escuela agraria INEA de los jesuitas en un entorno rural bañado por el río Pisuerga a las afueras de Valladolid con acceso en autobús urbano con abundantes huertas de producción ecológica que tuvimos la oportunidad de conocer de cerca además de la propia huerta de INEA de la que nos nutrimos esos días trabamos contacto con algunos de los veteranos que cultivan las 400 creo que eran 400 parcelas que la escuela en colaboración con el ayuntamiento ponía a su disposición todos los días para gente jubilada y limitada amanecíamos escuchando a la gente que llegaba a las huertas fue impresionante no me quiero salir del libreto para no alargarme pero tengo unas tentaciones bárbaras este carácter teórico práctico de la semana favoreció nuestra toma de conciencia y despertó en nosotras el deseo de enredarnos en lo que ya se nos hizo evidente que era posible enredarse todo lo que vimos esos días tenía que ver con todo con nuestra forma de estar viviendo en este planeta en el que cada día mueren 40.000 personas de hambre nos quedó muy claro que el principal atentado histórico contra la soberanía alimentaria viene siendo el monocultivo esto a mí me impresionó una barbaridad yo era analfabeta en el tema los países del sur han perdido su capacidad de alimentarse porque sus mejores tierras se dedican cada vez más a la exportación el 73% de los cereales utilizados en España van destinados a la alimentación animal habiendo personas desnutridas es inmoral engordar el ganado con alimentos aptos para el consumo humano con el agravante de que en la conversión del alimento vegetal en carne animal hay una notable pérdida nutricional para producir un kilo de ternera se necesitan diez kilos de pienso que sabéis de dónde vienen y si no averiguadlo porque es escalofriante entramos así en las nuevas dimensiones de la abstinencia de carne poniendo en práctica durante esa semana una forma de dieta vegetariana y ecológica ¿qué podemos hacer? es la pregunta del millón es la pregunta que nos hicimos una y otra vez durante esa semana sobre todo a medida que íbamos pasando por cada uno de los talleres cocina responsable jabones caseros masajes residuos aprendimos montón de cosas algunas respuestas se contestaron viviéndolas intensamente en el devenir cotidiano mientras cocinábamos cada día sin carne ni pescado usábamos jabones y productos de limpieza caseros aprendíamos a vivir felices con lo suficiente es curioso estábamos en verano y con más moscas porque claro el abono de las huertas os podéis imaginar estábamos reunidos así recordáis las que estabais a ninguno se nos ocurrió encender el aire acondicionado y nadie nos lo había prohibido pero tenía que ver con lo que os acabo de decir aprendimos a vivir felices con lo suficiente no nos moríamos por aguantar ni el calor ni las moscas cuánta gente lo aguanta usábamos el transporte público cuidábamos residuos y envases recolectábamos en la huerta ecológica las verduras o el postre vivíamos en comunidad rezando juntos compartiendo nuestras experiencias o contrastando nuestras opiniones otros días y esto fue impresionante la respuesta se nos regalaba hecha vida en los maestros y maestras que compartían con nosotros cómo están haciendo ellos la conversión de su modo de vivir mayoría laicose casi parece increíble la cantidad de colectivos sociales de Valladolid que nos ofrecieron de forma directa su experiencia red íncola cooperativa come sano come justo stop desahucios portillo en transición ecologistas en acción fiare no sé cómo nos dio la semana para tanto cuánta gente buena poniendo en práctica estilos de vida en conversión inspirados en biotropía y ahora y ahora paso tenemos en la fotografía de al lado una pequeña foto no hace falta que la grande es de la casa en la que vivo es una casa de espiritualidad somos seis hermanas es una casa de acogida se acoge a gente que vaya a hacer allí retiro solo o en grupo si es en grupo se respeta el clima de silencio pues para que nadie se sienta molestado es una casa en la que también se ofrecen talleres de espiritualidad abierta de espiritualidad concreta pero sobre todo es una casa en la que la comunidad está para acoger lo que es una casa de acogida y esta comunidad es la que cuando yo volví de la semana ecológica me sorprendí porque se entusiasmó sola y en totalidad o sea yo no me lo podía creer porque además nosotros habíamos entre las dinámicas que habíamos hecho habíamos hecho una dinámica con objeciones razonables que nos van a poner en nuestras congregaciones en cuanto nos vean aparecer con tanto entusiasmo objeciones razonables y en grupos contestábamos a las objeciones lo que podíamos bueno y así empezó algo que también os recomiendo hay un en biotropía os lo podéis descargar todo por el mismo precio hay hoy se ha hecho estas objeciones razonables están respondidas de tal manera que nosotros que llevamos dos años haciendo nuestro proyecto comunitario inspirado en biotropía ya este año que por supuesto del segundo año al primero hemos hecho cambios significativos nos hemos propuesto compartir juntas y juntos con la gente que viene a la acogida y que se interesa también se interesa por las berenjenas rellenas de mijo que ofrecemos de vez en cuando tenemos la colaboración de los curas que vienen a celebrar y que o sea hay mucha complicidad con nuestra casa o sea que tenemos mucha gente laica y no religiosa o sacerdotes que cooperan con nosotros pero esto de deciros que compartimos hasta la bendición de la mesa para comer de forma más consciente lo que comemos con la gente que viene a la acogida y que sorpresivamente la gente se está interesando una barbaridad por nuestro proyecto de manera que ya hay gente laica que nos lo ha pedido yo no me explico porque la verdad tampoco me explico que hago aquí contando esto porque no me parecía que era para tanto pero bueno sí que creo que para nosotros es para mucho y a lo mejor por eso han dicho pues venid a contarlo porque es una cosa sencilla pero bueno como nuestra comunidad esta es ya la la parte nuestra llegó a hacer suyo un manifiesto comunitario que está inspirado en biotropía el punto de partida fue un encuentro que tuvimos con otras comunidades pequeñas de nuestra congregación en el continente europeo de este encuentro las seis nos vinimos con algunas llamadas muy concretas os las cuento aunque son casi to secret nuestro definir lo innegociable de nuestro proyecto comunitario alternativo dos compartir nuestra historia de fe tres volver a Teresa de Jesús como referente carismático vais a notar que estamos en el año del centenario porque claro nosotros que os voy a decir lo estamos viviendo con toda la fuerza y la última en llamada que nos trajimos que tiene que ver mucho con por qué estoy aquí implicarnos con otros en búsquedas conjuntas esto que se ha repetido ayer y hoy varias veces de que nos tenemos que unir de que nos tenemos que enredar unos con otros de que nos tenemos que potenciar enriquecer lo tenemos clarísimo desde que tuvimos conocimiento de la semana ecológico solidaria celebrada en Valladolid porque en esa foto había cuatro cinco teresianas y una de ellas del consejo general entonces eso nos benefició bastante es para que las mandéis a ellas a la semana ecológico solidaria bueno pues desde que tuvimos conocimiento además empezamos a mirar lo que nuestra web como todos los materiales biotropía los pone abiertamente a disposición los podéis descargar veis solamente los voy a nominar sencillamente y es consumo solidario consumo solidario vida sana formación difusión porque lo que se ignora se ignora no existe es invisible lo que no se difunde sigue siendo invisible trabajo participación social denuncia de la injusticia y economía ética en el proyecto que hicimos el 2014 aunque teníamos el mismo mandala y los mismos tres transversales nosotros no nos atrevimos el primer año a hincarle el diente a la economía ética aunque lo de FIARE nos había un resultado muy interesante en la semana y a nosotras también la denuncia de la injusticia pues creíamos nosotros si hay alguna manifestación que para nosotros es muy significativa allí estamos desde luego pero no todavía nos parecía que que con hincarle el diente a otras que teníamos más verdes era suficiente y la participación social pues también nos parecía que era muy seria que era mejor que la dejáramos pues para el próximo año y así ha sido de manera que este año nosotros ya tenemos algún compromiso adquirido alguna pauta de comportamiento objetiva y evaluable porque este proyecto nos comprometemos a evaluarlo al acabar cada trimestre para ver qué ha pasado con estas pautas porque todas son evaluables entonces bueno vais a ver ahí veis a mi comunidad las presento son majísimas todas no han querido venir ninguna y me han mandado a mí al frente pero bueno no han venido no porque no vieran que si a nosotros nos estaba sirviendo a vosotros os podían servir sino porque creían que bueno en la semana ecosolidaria había estado yo y que como que tenía el hilo pero cualquiera de ellas os hubiera contado lo mismo decimos y con esto termino que aunque nos ha llevado un tiempo consensuar este proyecto integrador que integra nuestra espiritualidad nuestra formación y todas las claves esas que todos los ámbitos esos que habéis visto que compartimos en estos momentos también biotropía nos brindó unas claves para empezar que os las voy a leer porque ya vais a ver que todas os sentís capaces de ellas venían formuladas a modo de subtítulos y dicen así el primero unidas por el sentido común las seis juntas es todo más fácil las seis convencidas empecemos por lo que más nos motiva convencidas de que se puede ser feliz viviendo de esta manera y os lo confirmamos esta foto la hemos hecho hace tres días cada una desde donde está y hasta donde puede solo quien lo prueba lo comprueba así que no podemos poner objeciones a algo que no hemos comprobado todo viaje empieza por un primer paso cómo vivir a contracorriente sin amargarnos en el intento esta mañana decían no nos olvidemos que el humor es un ingrediente del amor y seamos el cambio que queremos ver en el mundo en una imagen recurrente de nuestro fundador Enrique de Ossó dice debajo de las cenizas de nuestro mundo se esconden brasas que esperan una mano diligente que acerque combustible ¿dónde está esa mano? pensamos que nosotros teníamos dos cada una y las teníamos que poner a disposición gracias quiero en primer lugar mostrar mi agradecimiento por la invitación a este encuentro de CONFER acepté la oportunidad de compartir mi vida con vosotras aunque con miedos y reparos mi agradecimiento especial para mis compañeras de camino Pepa y Maite y sus congregaciones las dominicas y apostólicas dos grandes parteras en mi vida actual por apostar y creer en nuevas formas de comunidad con estilos diferentes pero con la esencia de la vida y del evangelio gracias también quiero recordar de forma especial a mi familia y amigos por estar ahí desde otra presencia pero cerca siempre de mí y tantas personas que en este tiempo de vida en Lavapiés van dando matices de color a mi vida creando trazos de realidad de este gran mural de la vida ¿cómo fueron los comienzos de esta historia sencilla pero cargada de vida y emoción? para contarlo vivido me ayudaré del título de estas jornadas pasado presente y futuro de una historia en compromiso político y social comenzaré por mi pasado me centraré en el presente que hace una chica como yo en un sitio como este y dejaré un futuro abierto a las nuevas formas de vida religiosa nací de una familia sencilla de un pueblo manchego a mi hermano y a mí nos educaron en la fe cristiana yo iba al colegio de monjas dominicas de la enseñanza colegio Santa Rosa en Villarrubia de los ojos ciudad real no fui muy buena estudiante de mayor no quería ser nada solo una cosa ser misionera recuerdo las campañas del Domun y la infancia misionera cuando llegaban al cole misioneros y las misioneras y nos contaban su vida me encantaba escucharles me llegaba a lo más dentro de mi ser niña donde empezaba a descubrir desde mi psicología de niña en mi corazón a Jesús cuando iba a hacer la comunión monté un poco de lío yo no quería traje largo quería recibir la comunión un día normal y nada de la parroquia hacerla en una iglesia sencilla cerca de casa llegué a un acuerdo con mi madre el traje lo elegía yo sería corto y sencillo con mi catequista acordamos que hiciese la comunión con las compañeras del colegio mi argumento era el siguiente que para recibir a Jesús lo que bastaba y era necesario tener el corazón bonito todo lo demás sobraba mi educación religiosa no se vivía desde la norma ni desde la prioridad de ir todos los domingos a misa mi madre decía que cuando no se podía asistir antes era la atención que la devoción también recuerdo que en casa se practicaba acoger a quien llamaba a la puerta recuerdo de forma especial la relación que teníamos con una anciana siempre enlutada que una vez al mes llegaba a casa y en la medida de lo posible atendíamos las necesidades de esta abuela vestida de negro una tarde de domingo esta anciana llegó con una nieta y yo jugaba en el fondo del patio con una muñeca la única que tenía la niña de mi misma edad se fijó en la muñeca y me la pidió para jugar jugamos y cuando se acabó la visita yo le ofrecí mi muñeca mi madre me dijo María estás segura luego no llores que no la tienes le dije estoy segura me costó dársela pero ella no tenía y me dolía compartir dar lo que tienes y no lo que te sobra aquel momento lo recuerdo en mi corazón como algo muy preciado que me acompaña en tantos momentos actuales donde me cuesta darme de tantas formas me sigue costando despegarme de la muñeca y sigo creciendo por fuera y por dentro y entro en la vida de parroquia campos de trabajo te confirmas quieres algo más en tu compromiso de fe de seguimiento a Jesús soy catequista voluntaria de cáritas grupo de misiones hasta formo parte de una cofradía la hermandad de la esperanza camino bonito de encuentros de nacer amigos de vida que te acompañan amigos de verdad tiempo de mucha actividad llegan viajes a otro continente y empiezas a ver Camerún Mozambique y en ese ver otras realidades otras fronteras empieza a crecer algo Carre ¿qué pasa? ¿qué falta? empieza a existir en mi vida el pero transcurre el tiempo en una vida cómoda me instalo hasta tal punto que acomodo también la fe pero siempre con ese apellido el pero y como dice el Eclesiastes hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol y comienza el tiempo de silencio tiempo de desierto y llega de nuevo un tiempo para despertar y renacer y en ese renacer aparece Maite actual compañera de vida sin fronteras la conocí en campos de trabajo hacia el año 90 y durante algún tiempo nos seguimos la pista hasta perderla con el paso de los años hasta que sin esperarlo en el 2011 recibo una llamada suya invitándome a ir a Zaragoza con su congregación a unas jornadas tituladas una mirada femenina al mundo ese fin de semana conocí a Pepa y a partir de entonces se suceden idas y venidas a Lavapiés en una de ellas en septiembre me invitan a pasar un fin de semana en Piedralaves un pueblo de Ávila estando reunidas las tres ellas hablaban de su proyecto del año de cosas de la comunidad de la comunidad inter cuando me miran y me hacen la siguiente propuesta Carre te hacemos la siguiente pregunta ¿quieres ser parte de este proyecto de vida en Lavapiés? yo me quedo un poco sorprendida hasta el punto de creer que no había entendido bien pues les digo ¿me estáis diciendo acaso soy yo que habéis visto en mí en chica de pueblo tranquila pero sin pausa y más de campo que las amapolas? Carre esto es en serio me digo a mí misma y es a partir de esta señal que no es pequeña que me manda el espíritu ¿a qué estás esperando hija mía? más claro le contesto me lo puedo pensar necesito un poco de margen y tiempo para decidir lo que menos me podía imaginar compartir y vivir la vida con dos religiosas de diferente congregación y yo el punto laico lo más de lo más esta petición de vida la comparto con mi hermano y mi cuñada ellos sorprendidos mi hermano muy sincero me dice bueno María monja pero sin ser monja no hermano yo no voy a ser monja él me contesta yo me entiendo esta noticia la comparto con mis amigos más cercanos que me animan destacando el detalle de un amigo muy amigo del alma que me dice amiga no es otra oportunidad es la oportunidad y este pequeño matiz de la fue una contribución a mi decisión lo que se me ofrecía en ese momento yo lo sentía y lo siento como un regalo en mi vida me siento una elegida para este proyecto hermoso del reino de Dios ubicado en la calle Zurita número 5 primero derecha exterior también afortunada por poder compartirlo con dos grandes discípulas de Jesús Maite y Pepa por quienes siento una gran admiración su entrega de vida por la causa de Jesús en todas sus dimensiones política y social es total tengo mucho que aprender y aprendernos juntas también para mí ha sido una gran confianza sentirme apoyada por tantos amigos de dentro de Lavapiés y de fuera y por supuesto por las apostólicas y las dominicas porque la comunidad interno es un proyecto de tres mujeres locas enamoradas de la gente desde Lavapiés aunque también lo estamos sino una apuesta cerca de dos congregaciones por tejer y hacer comunidad extensa desde la diversidad de Lavapiés y de quienes apuestan por ella una pregunta tan sencilla como ¿quieres formar parte de este proyecto? me revuelve por dentro hasta el punto de dejar trabajo y lanzarme a la aventura de vivir en una ciudad yo que siempre he sido una mujer de pueblo y comprometida con el mundo rural la invitación de Maite y Pepa me llevan a romper estereotipos empezando lo que me decían en el pueblo monja medio monja no se entiende que pueda ser parte de una comunidad interreligiosa en la mente de algunas personas la estructura de convento se rompe pero es un convento ¿qué es? ¿qué es eso de lo inter? vivir con dos religiosas de diferente congregación difícil de entender cuando todo se piensa tan desde las estructuras solo es vivir y desde ese vivir compartir caminar y crear el Señor dijo a Abraham y Sara sal de tu tierra y de la casa de tus padres y ponte en camino hacia la tierra que te mostraré preparada lista ya cambio de sitio la gran ciudad me espera y llega el tiempo de nacer de nuevo y como dice monseñor Agrelo no temas asomarte al abismo del misterio si has escuchado la llamada de Jesús y te has vuelto hacia él has comenzado a ser su familia empezar a programarme para códigos nuevos de vida desde dentro hacia afuera desde dentro vivir en comunidad vivir con la familia de Jesús para luego darte hacia afuera y empiezo a conocer la palabra discernir y en ese discernimiento que se me regala día a día estando en la frontera de la realidad de gentes del mundo con la riqueza de la diversidad de la cultura y a la vez la dureza de la realidad de esas culturas en otro contexto que no es el suyo sintiéndome una privilegiada por estar con los verdaderos protagonistas de la injusticia la sinrazón de este mundo tantas veces loco por no decir siempre loco en su desamor donde se me rompe todo el romanticismo del evangelio toca suelo pisas el barro los sentidos empiezan a interactuar cambio de vida y cambio de Dios siento asombro y perplejidad muchos acontecimientos me resultan desconcertantes mi imagen de Dios se va despedazando y surge un Dios maduro que vive en la cotidianidad de la vida un Dios que se nos comparte con tantos nombres un Dios que nos regala la esperanza y el amor para que no nos volvamos locos ante tanto dolor e injusticia uno de los espacios preferidos en nuestra comunidad aunque también me cuesta son nuestros encuentros espirituales espacios de oración que cuidamos con esmero en los que sentimos la fuerza de la convocación del que y el para que el espíritu ha cruzado nuestras vidas y nos hace comunidad inter reunidos en el nombre del amor compartiendo sueños luchas amistad esperanzas con gentes de diferentes religiones y culturas con toda su diversidad de vidas y realidades juntos hacemos lectura creyente de la realidad nos compartimos en la mesa del reino nos pintamos la cara color esperanza haciendo de ella nuestra mejor sonrisa y escuchando también el silencio sonoro de momentos difíciles acogiendo la llegada de los nuevos profetas de nuestro tiempo como son actualmente los hermanos africanos procedentes del salto de la valla que llegan a nuestra casa o a otros colectivos del barrio en los que participamos siento que mi vida se ha ampliado mi pueblo se ha hecho mucho más grande y amanezco cada mañana sintiéndome como un campo abierto con ganas de que la realidad zare mi tierra y poder sembrar en ella nuevas semillas del mundo aunque a veces también me cuesta y tengo miedo pero saberme acompañada por Pepa y Maite y sus congregaciones y tantos amigos que trasinta por Zurita 5 sintiéndose y haciéndonos sentir su familia me apoyan y sostienen y como dice muy bien el principito solo el contacto con las cosas es fuente de conocimiento las cosas grandiosas no las demuestras la vives tú lo experimentas todo lo que se vive dentro se derrama afuera esa fuente que emana dentro de la comunidad donde tengo el privilegio de beber donde aprendo de mis compañeras la novedad de la palabra de Jesús y que la vida es cuestión de confianza con sus momentos de dificultad con sus luces y sombras que es un encuentro amoroso con Jesús de Nazaret encarnado en la realidad del lugar es una experiencia de comunicación personal con él que se nos aproxima llama a nuestra puerta o nos lo encontramos a cualquier hora del día reclamando justicia amistad ternura risa escucha y todo esto misturado en la calle si te quieres porque eres mi amor mi cómplice y codo a codo somos mucho más que dos compartiendo lágrimas de tantas formas lágrimas que nacen de la injusticia lágrimas que brotan ante la dificultad de poder ser atendidos por un médico lágrimas de rabia al ver como la policía corre con sus grandes motos detrás de personas por el mero hecho de extender una manta en el suelo lágrimas de emoción contenidas por saltarse las normas y la desobediencia ante unas leyes lágrimas por el hijo que regresa al encuentro de su madre después de siete años de no verse lágrimas de vida y alegría que mojan la tierra para que sean sembradas por todos los hombres y mujeres desde la justicia la igualdad y siempre desde el amor de Dios que acoge con la grandeza de sus brazos el corazón de Leo la sonrisa de Berte la hospitalidad de Carmen la serenidad de Famara la música de Musa y el cuidado de Maite y Pepa compañeras de Intervida acompañándome en todo momento y cuidando todo detalle para hacerme sentir poco a poco este lugar como mi casa como nuestra casa acariciando mis emociones y sentimientos y riéndonos de nosotras mismas destramatizando la dureza de la vida que a veces nos rodea me siento muy agradecida a la vida por brindarme esta oportunidad por ser y hacer comunidad extensa desde Lavapiés porque mi familia se ha ampliado porque los míos hoy son muchos y diversos gracias yo aprecio mucho a Oscar Mateos que evidentemente ha preparado el camino de lo que yo voy a compartir a nivel vivencial porque él ha hablado de las causas profundas que desembocan en esta yo diría en estos crímenes porque tenemos que hablar claro son crímenes y como lo hacen de forma solapada y unos y otros hablo de nuestros gobiernos se están apoyando y tapando mutuamente y bueno él lo ha presentado tan sumamente claro claro contundente que creo que hay motivo suficiente como para que nuestra fe profunda pues se ponga en marcha tengamos la edad que tengamos la salud que tengamos los conocimientos que tengamos no importa nunca es tarde porque yo pienso y estos últimos meses lo he pensado mucho que por qué preocuparnos si no creemos en la resurrección pues no tenemos que pensar se acaba la vida aquí pero continuó yo no me quiero complicar la vida pensando como ni donde pero si tenemos un proyecto que nos coge la vida y que no es nuestro porque yo si fuera yo solita bueno después os diré porque estoy sola y no estoy como conida porque también tiene su explicación pero yo no me siento sola yo no sería capaz de nada pero yo soy enviada yo soy mensajera de Dios Trinidad que me manda allá donde mi congregación me ha ayudado muchísimo porque desde los orígenes pues nos mandó de una en una ya normalmente en el siglo 18 18 19 ya las las hermanas las religiosas iban de dos en dos y ellos dijeron por qué era el fundador Esteban y la fundadora Antoinette pobres como ratas el hijo del campo su padre era minero y campesino murió pronto él se fue a París a buscar trabajo sufrió muchísimo no encontraba era muy tímido se hizo religioso pero no encontraba su piel no encontraba su lugar y Antoinette pues también se quedó sola su madre murió cuando tenía 13 años a su abuela la mató una bala perdida de París y su padre los abandonó antes de que muriera la madre y ella se quedó sola y contrahecha del mal de Pot que entonces no se curaba y estos dos se encontraron con la valentía la pobreza y la humildad de empezar una congregación religiosa sin obras propias desde la pobreza desde abajo ahora hablamos mucho desde abajo pues ellos empezaron desde abajo porque eran de abajo para anunciar el amor de Dios a la clase obrera de aquel tiempo que era muy duramente tratada por los horarios de trabajo el mal pago el trabajo de las criaturas etcétera etcétera y sin ningún servicio social en Francia para atenderles en el momento de la enfermedad ni paro ni nada de nada bueno entonces quisieron mujeres que lleváramos a Jesucristo el amor de Jesucristo al mundo sin decir una palabra y a mí me encanta eso eso me ha encantado toda la vida y me ha cautivado ellos decían no como muchos a veces dicen no aquí pero hoy se van de la iglesia se van de la iglesia nunca Esteban y Antoniet pronunciaron estas palabras siempre decían la iglesia se aparta del mundo obrero la iglesia está muy lejos del mundo obrero pues sí señor y todavía hoy porque yo estoy trabajando en la plataforma con los afectados por la hipoteca con la mayoría de compañeros y compañeras con que yo trabajo de toda edad y condición la mayoría evidentemente afectados del Estado Español y de África y de América del Sur y de los países del Este y bueno pues sienten a la iglesia no lejos lejísimos lejísimos y cuando hablamos a veces con compañeros porque nos encontramos en cantidad de ocasiones con muy poquitos compañeros de la acción católica obrera en Samboy por ejemplo hay un hombre de la acción católica obrera en Badalona hay algunos jóvenes de la juventud obrera católica decimos o cristiano decimos qué bueno sería que hubiera más presencia de iglesia en las plataformas con los afectados por la hipoteca en fin yo comencé yo creo que con el impulso del espíritu porque yo sufría mucho porque al vivir en barrios tan pobres toda la vida pues sientes tocas el dolor sufres con los demás y nuestros fundadores también abundan yo voy a ir deprisa porque ya me dais pena de tanto cansancio pero Esteban Antoinette decía yo sufro con el dolor de los demás yo sufro pero ese dolor no me hace caer no me hunde bueno pues yo siento lo mismo estoy muy contenta de sentir de compartir los sentimientos con María de Jesús con mi fundadora eran regios ambos y muy complementarios ellos nunca no hubo el superior y la otra mujer que obedecía eran complementarios eran corresponsables cada uno tenía su misión y tiraron para adelante contra viento y marea viviendo en una pobreza extrema teniendo que esperar el pan del día siguiente vamos que al día siguiente no habría y encima cuando venía alguna persona más pobre le entregaban las poquitas moneditas de entonces en Francia que tenían y al día siguiente les llegaba pues el kilito de garbanzos que necesitaban para alimentar la comunidad bueno después con el tiempo con el tiempo también se ha hablado aquí a mí me yo me he encontrado muy a gusto cuando se ha hablado con dolor de los tiempos de restauración han habido muchos en el curso de los tiempos y cuando un movimiento sale brota del miedo yo digo desconfiemos no puede venir del espíritu un movimiento que sale del miedo como son las restauraciones por ejemplo un ejemplo muy pequeñito pero que se ve muy claro la María de Jesús ella quería ser muy sencilla no distinguirse para nada de las mujeres pobres de París de las barriadas de París y soñaba con vestirse pues para más facilidad que se vistieran las primeras hermanitas con el hábito de las carboneras de París un vestido perdón negro una cosita así bueno pues no la dejaron la iglesia no la dejó que pena ves que pena bueno después vestimos hábitos tuvieron que marcharse de las casitas tan pobres y de los barrios tan pobres lo que nos salvó fue que siempre fuimos a los más pobres pero que pena verdad porque que bien estábamos allí entre ellos porque nos hicieron marchar luego yo me acuerdo de los dibujos que hacíamos después del concilio de los vaivenes por movimientos de restauración estando en medio de los pobres desde los inicios ahora en casas más grandes como conventitos otra después del concilio otra vez a los barriadas pobres que nos encontramos en nuestra salsa porque teníamos esa habíamos sido formadas con esa con esos orígenes con ese impulso bueno pues cantidad de veces nos han cortado un poco las alas y es es lástima porque no son caprichos no es querer distinguirse que tontería es estar con los pobres y una gran apóstol de los alcohólicos que nos ayudó mucho una siglar una mujer siglar que era alcohólica Madeleine Campion francesa ya acabo no cinco minutos cinco minutos no ya ya vale vale bueno bueno esto si bueno entre paréntesis para ir más deprisa y ser obediente pues mira os invito a colaborar con la plataforma he traído unos libros que hay tantos que nadie se ha atrevido a mirar son como rojitos que valen cuatro euros os enteraréis de todo lo que es la PA de manera muy muy sencilla y también tenéis unos postes preciosos que son como el lema de la PA con unas palabras una frase de Ada Colau abajo que es muy bonita y es el abrazo que pilló uno de los mejores fotógrafos de Santa Coloma de Gramanet donde yo trabajo en la plataforma cuando se daban ánimo un padre de familia catalana afectado por la hipoteca con un padre de familia de Bolivia puro aymara puro raza aymara y se abrazaban y el fotógrafo los pilló en blanco y negro allí tenéis el póster si queréis llevároslo pues mira dejáis un euro y medio y si no lo tenéis os lo lleváis bendito sea que cada una se lleve un póster hasta terminar ya está ya está venga porque evidentemente como los políticos nos criminalizan no solo no nos aman sino que nos criminalizan y eso sí que lo voy a dejar ahora le llaman Sabo le voy a dejar a Sabo unas cuantas cosas que he recogido estos días no para leerlo aquí ni mucho menos pero es espantoso lo que están haciendo ahora los políticos el Congreso y ahora está en el Senado y han puesto de manera maliciosa de manera inmoral una una un como se llama una una regla o una esto en una ley y ha adquirido la fuerza de ley que es la modificación de la ley de estranquería que ya hemos oído hablar desgraciadamente de ese crimen de dejar a nuestros hermanos inmigrantes morir y echarlos en caliente eso no se puede tolerar yo prefiero la muerte antes de esto si lo hicieran delante de mí que me tiren un tiro pero yo no puedo permitir eso es mi hermano mi hermana no tenemos derecho y cuando voy al pleno de mi ayuntamiento para defender a la plataforma cuando oigo perdonad yo aquí no hablaré más de partidos políticos además la PA somos hacemos un trabajo sociopolítico pero somos apartidistas pero hay un partido político del cual tenemos que escuchar cada vez que vamos al pleno defendiendo a las familias afectadas por la hipoteca que os aseguro que es un drama terrible sin trabajo no pueden pagar las cotas hipotecarias el temor de perder la casa que la pierden si no si no luchamos mucho los bancos cada vez más duros se venden unos a otros el BBVA ha comprado a Cataluña Caixa ahora ya se han apresurado está en manos del FROP el banco malo la Sareb y ahora ya dicen nos dicen con engaño que ya es privatizado que entonces no podemos exigir como hemos exigido hasta ahora al Banco de Bilbao a Vizcaya a Cataluña a Caixa a la Caixa etcétera etcétera cuy chabán todos pues o Banquia madre mía Banquia ya habéis oído ¿no? Banquia bueno el rato el rato que es más ratón que rato porque perdonadme bueno Rosa no pero ya acabo acabas sí claro a la fuerza bueno pues yo todo eso la ley la terrible ley de protección ciudadana imaginaros y nosotros la llamamos ley mordazo porque nos van a tapar la boca los ojos los pies y nos van a clavar unas multas que son multimillonarias y yo he querido fotografiarlo y se lo voy a dejar aquí las que estén interesadas que se lo pregunten a nuestro querido José Luis pero es esperpéntico esperpéntico para entrar en un banco 30.000 euros hasta ahora hemos entrado casi cada día para manifestarnos nunca con violencia la plataforma es pacífica pero contundente es apartidista y asindicalista pero hacemos un trabajo sociopolítico evidente somos un movimiento asambleario donde no hay estratos de los que manden y los que obedezcan para que todo el mundo se empodere y el primero que tiene que pasar por delante o la primera es la familia afectada y con ella vamos donde sea pero todas las que han venido a partir porque nacimos en el 15M bendito 15M bueno y entonces nació un mes después la plataforma en Santa Coloma con tres personas pues ya crecimos y ahora todas las que han venido desde el año 2011 a la plataforma de Santa Coloma como a otras plataformas ninguna familia ha ido a la calle ahora el trabajo es inmenso y de todas clases de manera que todo el mundo cabe y todo el mundo es bienvenido bueno José Luis me decía di tus motivaciones di tus motivaciones bueno pues la última palabra la última palabra os lo prometo os lo prometo mira yo estoy segurísima de que no hago una cosa propia desde que en Manresa yo descubrí haciendo ejercicios ignacianos que yo me preparé y acompañé etcétera personalizados yo estuve mucho tiempo contemplando la mirada de la Trinidad al mundo cuando San Ignacio nos propone que contemplemos esta escena imaginaria evidentemente y antes de mandar a su hijo único yo aquello me penetró tanto que pensé ya no voy a mirar más la realidad yo sola con mis ojos la voy a mirar con la Trinidad y al cabo de un tiempo dijo eso es difícil para mí voy a hacer no con sino desde él desde la desde la Trinidad juntos entonces queridas no hay posibilidad de ponerse flores no hay posibilidad no soy yo soy enviada y el día que me vaya de este mundo seguiré peleando de otra manera aplausos 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 Gracias. Gracias.